Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos un rápido vistazo del actual precio-valor en libros de las empresas que ya hemos analizado en el canal, dado que este es un valor que de lunes a viernes se mantiene en constante cambio mientras la bolsa se encuentra abierta, por lo que a su vez este video sirve como continuación a todos nuestros videos previos. Esta es una serie semanal que todos los domingos publicamos para prepararte lo que está por venir y evitar que las bajas o alzas de algunas empresas te tomen desprevenido. Las digas a todos nuestros videos donde analizamos fundamentalmente estas empresas se encuentran en la descripción, así que sin más, demos comienzo al análisis. En la línea 6 del Excel podrán ver qué representa cada columna. En la columna A y Latina se muestra el precio-valor libros promedio de los últimos 5 años de las compañías. La columna AJ muestra el precio-valor libros al día del más reciente reporte trimestral de las compañías. La columna AJ muestra el precio-valor libros más actual hasta el cierre de la bolsa de este viernes 28 de mayo. Las columnas AL y AM muestran los precios-valor libros mínimos y máximos que las compañías han tenido durante los días en que publicaron sus reportes trimestrales en los últimos 5 años. De las 29 empresas que ya hemos analizado en el canal, 3 de estas todavía se muestran infravaloradas según su precio-valor libros, las cuales son Corpovael, que tiene un precio-valor libros al día de 0.22, siendo 0.25 el precio-valor libros que obtuvo durante su último reporte trimestral, con 0.89 como su promedio en precio-valor libros de los últimos 5 años, siendo su mínimo 0.25 y el máximo 1.49. En segundo lugar tenemos a Hotel City Express, cuyo precio-valor libros al día es de 0.31, siendo 0.36 lo que obtuvo durante su último reporte trimestral, 0.75 su promedio de los últimos 5 años, 0.25 su mínimo de los últimos 5 años, y 1.17 el máximo que ha obtenido durante los últimos 5 años. Y por último tenemos a Consorcio Ara, cuyo precio-valor libros al día es de 0.46, siendo 0.40 el precio-valor libros que obtuvo durante su último reporte trimestral, 0.53 su promedio de los últimos 5 años, 0.25 lo mínimo que ha obtenido durante los últimos 5 años, y 0.82 lo máximo que ha obtenido durante los últimos 5 años. Estas tres empresas al encontrarse de momento infravaloradas, se pueden considerar como muy buenas opciones de inversión, pero de igual manera les recomiendo que antes de decidir si invertir en ellas o no, vea nuestros más recientes análisis fundamentales de ellas, para que conozcan su completa situación financiera actual. Como ya hemos mencionado anteriormente, a Homex no lo consideramos como infravalorada, dado a que su precio-valor libros continúa estando negativo, al tener más pasivos que activos. Pero también valdría la pena echarle un vistazo a la ley fundamental que le realizamos, puesto que la compañía ha estado reduciendo sus deudas constantemente durante ya varios años. De entre el resto de las empresas que de momento no se encuentran infravaloradas, tenemos otras 8 cuyos precios-valor libros al día siguen mostrándose por debajo de sus promedios de los últimos 5 años, por lo que podrían considerarse con un riesgo de inversión a un bajo o medio. Estas son industrias Bachoco, cuyo precio-valor libros al día es de 1, así cerrado, siendo .95 su precio-valor libros obtenido durante su último reporte trimestral, 1.32 el promedio de los últimos 5 años, .91 su mínimo de los últimos 5 años, y 1.67 su máximo de los últimos 5 años. Después tenemos a Industrias Peñoles, cuyo precio-valor libros al día es de 1.25, siendo 1.10 el obtenido durante su último reporte trimestral, 1.57 el obtenido de manera promediada durante los últimos 5 años, .71 su mínimo de los últimos 5 años, y 2.68 su máximo de los últimos 5 años. Después sigue el grupo Carso, cuyo precio-valor libros actual es de 1.27, siendo este mismo precio-valor libros de 1.27 el obtenido durante su último reporte trimestral, 1.83 su promedio de los últimos 5 años, .96 su mínimo de los últimos 5 años, y 2.78 el máximo obtenido durante los últimos 5 años. Después nos brincamos 4 empresas para llegar directamente a Genoma Lab, cuyo precio-valor libros al día es de 2.21, siendo 2.23 el obtenido durante su último reporte trimestral, 2.69 su promedio de los últimos 5 años, 1.77 su mínimo de los últimos 5 años, y 4.10 el máximo obtenido durante los últimos 5 años. Después nos volvemos a brincar 4 empresas para llegar directamente a la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo precio-valor libros al día es de 3.33, siendo 3.41 su precio-valor libros obtenido durante su último reporte trimestral, 3.35 su promedio de los últimos 5 años, aquí es donde podemos ver su clara corrección desde su último reporte trimestral, 2.95 ha sido su precio-valor libros mínimo de los últimos 5 años, y 4.07 su máximo de los últimos 5 años. Inmediatamente después tenemos a Lee Auro, cuyo precio-valor libros al día es de 3.73, siendo 3.65 el obtenido durante su último reporte trimestral, 5.11 el obtenido de manera promediada durante sus últimos 3 reportes trimestrales. Para quienes no han visto el análisis fundamental que realizamos de Lee Auro, esta es una empresa relativamente nueva que fue fundada, si mal no recuerdo, por ahí del 2015, pero que entró a la Bolsa apenas a mediados del 2020, por lo que solamente tiene 3 reportes trimestrales disponibles que pudimos analizar. El mínimo precio-valor libros que ha obtenido durante estos mismos 3 reportes trimestrales ha sido el de 3.65 obtenido durante su último reporte trimestral, y el máximo el de 7.57. Seguido del Lee, tenemos que también al CEA se encuentra de momento con un precio-valor libros de 3.8, lo cual se muestra por debajo de su promedio de los últimos 5 años, que ha sido de 3.93, siendo 3.95 el obtenido durante su último reporte trimestral, 1.3 siendo el mínimo obtenido durante los últimos 5 años, y 6.3 el máximo obtenido durante los últimos 5 años. Ya por último, tenemos también a Netflix, cuyo precio-valor libros al día es de 17.3, siendo 18.91 el obtenido durante su último reporte trimestral, 24.51 su promedio en los últimos 5 años, 15.23 el mínimo obtenido durante los últimos 5 años, y 36.33 el máximo obtenido durante los últimos 5 años. Nuevamente, esta semana omitimos en este listado a NIO, cuyo precio-valor libros al día es de 12.9, siendo 13.02 el obtenido durante su último reporte trimestral, 26.73 el promedio desde su tercer reporte trimestral del 2018, puesto que, así como Lee, Auro, NIO es una empresa relativamente nueva en la bolsa, no tiene 5 años en el mercado, o no tiene 5 años disponibles de reportes trimestrales para que nosotros lo podamos analizar. Menos 12.98 ha sido su precio-valor libros mínimo desde mediados del 2018, y 185.07 ha sido su precio-valor libros máximo desde mediados del 2018. La razón por la cual hemos omitido a NIO es precisamente su gran rango existente en sus precios-valor libros mínimos y máximos desde mediados del 2018, puesto que nos dificulta mucho el determinar el posible rumbo que tomarán sus acciones en el corto, mediano o hasta largo plazo. Aunque, esta semana subió un poco su precio en el mercado, pasando de los $34.06 hasta los actuales $38.62. El resto de las empresas, que son Bank of America, General Motors, Ford, Carnival Corporation, Grupo México, Sports World, Rotoplast, Bekle, BlackBerry, Activision Blizzard, Walmart de México, Costco, Virgin Galactic, Nike, Tesla y Apple, muestran de momento precio-valor libros por arriba de sus promedios de los últimos 5 años. Lo que nos sugiere que de momento el invertir ellas conlleva un riesgo de inversión medio-alto dado a la alta probabilidad de que éstas tengan una corrección en el precio de sus acciones en el corto o mediano plazo con dirección a su precio-valor libros promedio de los últimos 5 años. Pero, esto no significa que así vaya a tener que ser. En nuestro más reciente video de Costco, explicamos cómo esta empresa ha logrado disminuir su precio-valor libros mediante el rápido crecimiento de su capital contable, logrando así también continuar subiendo el precio de sus acciones. Por lo que, si les interesa alguna de estas empresas consideradas como riesgosas por sus precios-valor libros altos, igual les recomendamos que vean los análisis más recientes que hemos hecho sobre ellos. Pero bueno, esta es la situación al día de hoy de nuestras empresas ya analizadas fundamentalmente en el canal. Espero les sirva para continuar manteniéndose al tanto y tomar mejores decisiones de inversión. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook, donde nuevamente estamos compartiendo noticias diarias de todas las empresas que analizamos. Si hay alguna otra empresa nacional o internacional que te gustaría que analizáramos fundamentalmente, por favor dinos en la sección de comentarios. Sin más por un momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.